...emilia ya no está en la clínica, está en la casa, estuvimos con ellos, ella estuvo con nuestro reportero, mira este es el informe de SQP SQP Llevamos dos días, lo vamos contando, que la gorda está bien, está super estable, está perfecta y nada, queremos que sea así para siempre Hasta el momento todavía no se sabe que tiene, la gorda dice que sale en el alta, está con nosotros en la casa, creo que es lo muy importante Paró un poco así eso que la descompensaba tanto, pero por lo que sea que haya parado, fantástico, pues a mí se me descompensaba y la tenía que llevar así de urgencia y me la dejaban internada al tiro Así vimos a Eliana Albacete, feliz, con una sonrisa que poco a poco está volviendo a su rostro, después que su hija pasara varios días internada en el hospital Mente Podemos decir que la pequeña Emilia está bien, en compañía de sus padres y en casa Feliz, va a seguir un tratamiento ambulatorio, está mucho mejor, la gorda ya, los médicos ya me dijeron, ¿sabes qué? Llévatela porque, o sea, estaba como súper estresada Cualquier doctor, enfermera o quien sea que entrara a la habitación se empezaba a gritar así Dice, no sé, me dice, la nena estaba muy mal y dan todos los resultados y no le encontramos que tiene O sea, de repente, ¿cuándo fue? El viernes a la noche, empezó a sentirse mejor, se empezó a levantar porque estaba obviamente acostadita en la camisa Y pues se quedaba ahí, se empezó a levantar, quería tocar todo, se quería sacar la vía, ¿entendés? Como que empezó de la nada a reaccionar demasiado bien y el sábado ya no se aguantaba estar en la clínica Y fue como maravilloso, o sea, lo que haya sido, genial La gorda estaba con muchos vómitos y de arrea, que la llegaron a bajar casi un kilo en menos de dos semanas Y que la tenía totalmente deshidratada, por eso fue la que tuvimos que internar y ya era algo que ponía peligro en su vida Pero lo bueno antes es que la ciudad está bien, está en la casa, pero todavía sin diagnóstico, claro, que es lo que estamos esperando saber Sin duda, momentos y días complicados, también para los amigos de esta pareja Que vivieron desde cerca este difícil proceso que tuvo Emilia casi un mes Pasando por varios centros asistenciales, sin respuesta a su delicado estado de salud Bien, parece súper bien Emilia ya estaba bastante cansada, estando en la clínica, estaba súper decaída Y como no le encontraron nada aún, no hay nada claro Pero sí pudieron descartar otras cosas, por eso le dieron el alta, ahora está en la casa En observación y están esperando el resultado del último examen, del examen más completo que le hicieron Que aún no lo tienen No, lo encuentro increíble, qué bueno por la familia, por los papás Que me imagino que estuvo muy estresado, pasándolo muy mal Aunque siempre tuve como la fe que se iba a recuperar Como que los niños siempre se sanan, como que nunca pasa más, son como puros sustitos Así que nada, qué rico Y a cuidarla harto nomás, porque seguro que está media débil todavía Pero yo le conozco a la Eli, que es súper buena mamá, así que ahí va a tener a todos casi con traje de cirujano Y desinfectado para acercarse a la niña, así que nada, pues qué bueno, qué feliz por ellos Sí, así es, yo hablé con Eliana el sábado y estaba bien, estaba con la EMI todavía ahí en la clínica Pero nada, estoy feliz de que esté mejor, qué bueno que se haya recuperado O sea, que por lo menos esté en la casa ahora, porque igual ha pasado harto tiempo en la clínica Y nada, yo le deseo lo mejor a ellos, la EMI también es como una hija putativa para mí Porque la quiero demasiado, paso igual harto con ella, así que nada Se ve que la cosa va mejor En realidad yo los conozco hace mucho tiempo Y sé que Emilia es todo para ellos Y sé que está muy bien cuidada Fue un excelente papá Y Eliana no me cabe duda que también es una excelente mamá Así que nada, desearle toda mi fuerza, que tengan fe Que si necesitan algo, a pesar de que estaba alejada, igual voy a estar ahí Cadenas de oración, buenas vibras, pero sobre todo amor Ayudaron en esta recuperación de Emilia Este cariño que llegó desde los más cercanos hasta los más anónimos A través de las redes sociales Hay muchas personas anónimas que estamos en oración por tu hijita Bendiciones, qué bueno, ojalá sigan mejorándose aún más Fede Koch, los queremos mucho Sí, no, la verdad que más, pero más que agradecida O sea, no tengo palabras, la verdad que para agradecer tantas cosas lindas Nos llegaron regalitos, notitas, llamados todos al hospital de la Católica Capaz que sea un milagro Yo creo mucho en la movilización de energía Y de repente si todos estamos en la misma sintonía Y si todos se conectaron en algún momento, en alguna hora Para desearle fuerza a Emilia Yo creo que posiblemente resultó Creo que el amor es lo más importante Y se hicieron hartas cadenas de oración Los tuiteros, la familia, los amigos, redes sociales Se movieron un montón Y no sé, un milagro Yo creo que la EMI tiene harto cariño Estaba bien sanita, muy bien cuidada Así que yo creo que es lo que tenía que pasar nomás Y con harto cariño, cuidado, cualquier niño se recupera Claro, siempre las cadenas de oración, la energía positiva, la buena vibra Es lo que ayuda muchísimo Y también es lo que le da energía a los papás o a las personas afectadas Para seguir luchando El cariño de la gente Hace que obviamente las cosas salgan mucho mejor Que le manden buenas vibras También es bacán Es buenísimo igual para ellos Para que se sientan mejor También le transmitan a la EMI Buena onda, buena energía Y yo creo que eso le ha ayudado también Pero a pesar de la alegría que embarga a Eliane y Federico Al tener a su hija en casa Hay algo que aún no los hace cantar victoria Todavía se desconoce la enfermedad de Emilia Por lo que las idas al doctor Continuarán por un tiempo Al menos hasta descubrir Que la mantuvo Con tantos vómitos, deshidratación y desmayos Hicieron muchos estudios neurológicos Que por eso me la durmieron y eso Y eso lo descartaron completamente Así que feliz O sea, falta mañana el examen del INTA Que es como de las enfermedades autoinmunes Que es como lo otro así serio Y después nada O sea, alergia alimenticia no es Así que si mañana llega a salir negativo Ya no sé Que la verdad que tenía Pero estuvo un mes Y no sé Ahora está bien Que es lo importante Pero que no se vuelva a repetir nada más El tema de saber que es Es para uno poder tratarle Que no se vuelva a repetir En realidad es para eso Hasta el momento todavía no se sabe que tiene La buena noticia es que ya le en el alta Está con nosotros en la casa Creo que es lo más importante Ver cómo sigue Si mejora, si no mejora Si vuelve al mismo estado que tenía antes Diagnóstico claro no hay Hay muchos exámenes que se le están haciendo Que todavía no tenemos resultados Que estamos esperando resultados Así que nada Hay que esperar a ver Que nos den Si es algún indicio Algún virus, alguna bacteria Porque claramente no tienen ni idea todavía De lo que puede llegar a tener mi hija Todos fuimos testigos De cómo estos últimos días Federico Minutos antes de saltar En el programa de Piqueros Enviaba un mensaje a su hija Que en ese entonces Estaba internada Hay que correr para todos lados Para los entrenamientos Para la clínica Lamentablemente la tenemos internada Hace ya una semana Y nada Hay que correr Hay que Hay que estar en todo un poco Fuerza con Federico Vamos Federico Lo quiero es concentrar Vamos a saltar un salto no fácil Y no me ayuda Así que nada Toda la fuerza de mi hijita Y vamos a salir adelante Después de todo lo que pasó Y todo Es la primera vez que lo veo No pude hablar mucho con él Porque estaba entrenando Pero sí lo vi Con mucho ánimo Y todo Y ellos son La Eliana y Fede Son súper trabajadores Quieren mucho a su hija Y encuentro que ellos Le están dando Y por suerte parece Que la Emilia Ya está un poco mejor Ya le dieron de alta Yo tengo entendido Que a la hija le dieron de alta No sé más Sé que estuvo muy complicado La semana pasada Estaba con el ánimo Un súper bajo Ahora lo que sí me llama la atención Es que el hombre viene Entrena, saca la cresta Se cae el agua Se golpea, se golpea Sigue entrenando Tiene una mentalidad cero Así que Nada Me llama la atención eso Creo que por Pese al momento ingrato Que está pasando Por la salud de su pequeña El hombre tiene Tiene muchas ganas Y me imagino que es También por ella Como por tratar De inventarle un futuro mejor A su hija A todo el mundo Trabajar Bien por Federico Cojo El Fede Bueno Siempre anda súper cansado Porque está para allá Y para acá Pero viene a los entrenamientos Y Igual se le ve Bien dentro de todo O sea Está pasando por una situación Súper difícil Pero Pero ahí en familia Están saliendo adelante Un milagro Así podrían llamarlo algunos Otros en cambio El amor de los padres Y la voluntad De una pequeña De querer estar con ellos Así vimos a Emilia Feliz Caminando como loca De un lado para otro Balbuceando algunas palabras Entre cada paso Y ya Mucho mejor Sus padres Eli y Fede Ahora se esperan hondo Y dan gracias a Dios Al dormir en la noche Y saber que su pequeña hija Está junto a ellos Al fin en casa Ahí está Sanita Emilia Por suerte Por fin La verdad es que no saben Aún que tienen Pero si la han estabilizado La dieron de alta La familia agradece Las cadenas de oración Ahí podemos ver a Emilia Ahí está Eliana Con Federico Que pasaron noches terribles Noches de insomnio En la clínica Con mucha incertidumbre Porque no sabían el diagnóstico Y ella estaba mal Pero ahora Emilia está bien Está en la casa Están esperando los exámenes Para saber A ciencias ciertas Qué es lo que tiene Una historia Esperanzadora La que hemos tratado De poder Mostrársela a ustedes Desde el comienzo JP Caralto ¿Tiene información? Sí, yo ayer hablé Con Federico Coch Un poco para preguntarle De esto Me dijo que estaba muy contento Luego de que De tres semanas De que Emilia estuvo En la clínica Por fin saliera Me dice que está Justamente asimilando Ya las comidas Y eso lo tiene Muy contento a ellos Y efectivamente Mañana es el día En que los doctores Finalmente le van a Entregar algún tipo De resultado De lo que ella Podría tener Exactamente Hoy día Exactamente Entonces Lo importante es que Ella se ve mucho mejor Incluso Lo que sí están tomando Algunos resguardos Por ejemplo Que vaya la menor cantidad De gente Para que así No se No se No se enferme por nada No se contagie por nada O sea están tomando Todos los resguardos Necesarios Para que Emilia pueda Seguir así Durante mucho más tiempo María Paz Periodista Periodista de SQB También María Paz Yo estuve hablando Con Wagner Yo estuve hablando Con la liana ayer Bueno están muy contentos Aún no saben lo que tienen Eso es real El INTA Hoy día en la tarde Les entrega el examen Más importante Ella está recibiendo Un tratamiento ambulatorio Y tiene que seguir yendo A la clínica todavía Es que ya no recibe El tratamiento Sigue tratamiento Pero la lleva cada dos días Y medio al hospital Sigue recibiendo Los tratamientos Pero va a estar en la casa Porque estaba muy estresada Emilia en el hospital Cada vez que había una doctora Y veían que le iban a pinchar Lloraban Así que la decidieron Llevar a la casa mejor Pero además la alegría De tenerla en la casa Ya eso Para la niña Para ellos Es fundamental Por eso fuimos A hablar con Eliana Conversamos largamente con ella Mucho más de lo que usted Yo en el informe Mire Ella nos presentó Emilia en sociedad Mire Va a seguir un tratamiento ambulatorio Está mucho mejor La gorda Los médicos Ya me dijeron Sabes que llévatela Porque O sea Estaba como súper estresada Cualquier doctor Enfermera O quien sea Que entrara a la habitación Ella empezaba a gritar Así Dice No sé Me dice La nena estaba muy mal Y dan todos los resultados Y no le encontramos Que tiene O sea De repente Cuando fue el viernes A la noche Empezó a sentirse mejor Se empezó a levantar Porque estaba obviamente Acostadita en la camilla Y se quedaba ahí Se empezó a levantar Quería tocar todo Se quería sacar la vida ¿Entendés? Como que empezó de la nada A reaccionar demasiado bien Y Y el sábado Ya no se aguantaba Estar en la clínica Y fue como Maravilloso O sea Lo que haya sido Genial Sí, no La verdad que Más Pero más que agradecida O sea No tengo palabras La verdad que Para agradecer Tantas cosas lindas Nos llegaron regalitos Notitas Llamados todos Al hospital De la católica Hicieron muchos estudios Neurológicos Que parece Me lo durmieron Y eso Y eso lo descartaron Completamente Así que Feliz O sea Falta mañana El examen del INTA Que es como De las enfermedades autoinmunes Que es como Lo otro así serio Y después Nada O sea Alergia alimenticia No es Así que si mañana Llega a salir negativo Ya no sé Que la verdad Que tenía Pero estuvo un mes Y no sé Ahora está bien Que es lo importante Pero que no se vuelva A repetir nada más El tema de saber Que es Es para uno Poder tratarlo Y que no se vuelva A repetir En realidad es para eso La felicidad De tener a la hija En la casa De por lo menos Que haya salido De estado crítico Kichi Bueno tú eres mamá Y más importante Julito Para uno Porque finalmente Si la hija de uno Va a estar mejor En la clínica A uno no le queda Otra que aceptarlo Pero para la recuperación Del hijo Es fundamental Estar con los padres Ojalá 24-7 O sea Los primeros 3 años Está comprobadísimo Que los niños Necesitan estar con los padres Sobre todo Si es que necesitan Fuerzas para poder luchar Contra una enfermedad Un síndrome O lo que tenga La pequeña niña Es una pelea tan grande De los papás Con hijos con cáncer Poder estar en la casa Con sus niños Que le den licencia A ellos también Entre otras cosas Hablamos con Fede también El papá Está chocho Con su niña en la casa Mire lo tenemos acá La gorda Estaba con muchos Vómitos y diarrea Que la llevaron a bajar Casi un kilo En menos de dos semanas Y que la tenía totalmente Deshidratada Por eso fue que La que tuvimos que internar Y era algo Que ponía en peligro Su vida Pero lo bueno Antes es que Ya está bien Está en la casa Pero todavía Sin diagnóstico claro Que es lo que Estamos esperando saber Hasta el momento Todavía no se sabe Que tiene La buena noticia Es que ya En el alta Está con nosotros En la casa Creo que es lo más importante Ver cómo sigue Si mejora Si no mejora Si vuelve al muestrano Que tenía antes Diagnóstico claro No hay Hay muchos exámenes Se le están haciendo Que todavía no tenemos Resultados Que estamos esperando Resultados Así que nada Hay que esperar A ver que nos den Si es algún indicio O si es algún virus Alguna bacteria Algo porque claramente No tienen ni idea Todavía de lo que Puede llegar a tener mi hija Ahí está lo que dice Fede Claudia Usted es bien Aprensida como mamá Es bien cariñosa Se regalonea mucho A los niños Tenerlos en la casa Cuando a veces Uno los tiene que dejar A una clínica Es terrible ¿no? Terrible La verdad que sí Por suerte no me ha tocado Tener que dejar A mis niños En la clínica Pero nada Repetir las palabras De Liana Y de Fede Que hoy en día Está junto a su niña En la casa Que está llena de amor Que son padres jóvenes Llenos de energía Responsables Por lo que uno puede ver En el fondo Preocupados de su hija Buscando todas las instancias Para que llegara Para llegar al trasfondo De lo que la niña tuvo Así que nada Mandarle toda la fuerza Que rico que esté bien Que rico que esté acogida Por su padre Por supuesto Y por sus amistades Así que nada Mandarle toda la fuerza Para que esto no haya sido Más que un mal momento Que hayan vivido Y que por supuesto Que esa niña siga creciendo Llena de amor Y de salud Que es lo principal Francisco Rodríguez Es compañero Y fue compañero De Liana Y de Federico En Calle 7 Mucho tiempo También conversó con nosotros Emilia Bien Parece súper bien Emilia ya estaba Estaba bastante cansada Estando en la clínica Estaba súper decaída Y como Como no le encontraron Nada aún No hay nada claro Pero si pudieron Descartar otras cosas Por eso le dieron el alta Ahora está en la casa En observación Y están esperando El resultado Del último examen Del examen más completo Que lo hicieron Que aún no lo tienen Claro Siempre Las cadenas de oración La energía positiva La buena vibra Es lo que Lo que ayuda muchísimo Y también Es lo que Le da energía A los papás O a las personas Afectadas Para seguir Luchando Ahí está Lo que dice Francisco Rodríguez Pancha Bueno Un mensaje también De esperanza Para de pronto Que uno se desespera Lo pasa mal ¿Cuánta gente En este momento Nos está viendo Y tiene un familiar Hospitalizado En la clínica En cama ¿Cuánta gente Tiene a sus niños Quizás Están enfermitos Y nos llegaron Muchos mails Yo creo que Lo peor de momentos Uno es cuando Uno es cuando más Se tiene que tranquilizar Y pensar Poner tu mente Muy en positivo Que no No quepa ninguna duda Que Que todo va a salir bien Y obviamente Como decía la Kichi Yo creo que la contención No solamente Hasta los 3 años Sino que Toda la niñez Es fundamental Para que una persona Sea segura Segura de sí misma Segura de sus De sus cualidades De sus talentos Y del amor Que tus padres Se dieron Se dicen que Tus padres Una persona segura Siente siempre A sus padres Atrás de uno A mi me gustaría felicitarlo A ellos dos Porque siendo papás Primerizo Ellos se han apoyado Mucho En este proceso Ellos pasaron Este mes En la clínica Me decían que hacían turnos Iba a trabajar uno Iba a trabajar el otro Se quedaban con Emilia Así que También hay que valorar A ellos como papás Joven y primerizo Es muy linda su historia Porque además Estuvieron quebrados Estuvieron una relación Separada Y después se volvió La contar Y en un momento Re difícil Te acordás Que yo estaba embarazada Y todo De repente Pero esta segunda oportunidad Lo ha unido mucho Su hija Y mucho más De un momento difícil Unen a la familia Que dijo Camila Nach También amiga de la pareja Camila está con nosotros Increíble Que bueno Por la familia Por los papás Que me imagino Que es uno que estaba Muy estresado Pasándolo muy mal Aunque siempre tuve Como la fe Que se iba a recuperar Como que los niños Se puse sana Como que Nunca pasa más Son como puros sustitos Así que nada Que rico Y a cuidarla harto nomás Porque seguro Que está media débil todavía Pero yo le conozco a la del Que es súper buena mamá Así que Ahí va a tener a todos Casi con traje de cirujano Y desinfectado Para acercarse a la niña Así que nada Pues que bueno Que feliz por ellos Creo que el amor Es lo más importante Y se hicieron Harto cadena de oración Los tuiteros La familia No es fácil Hay una cosa Que creo que es importante Detacar Y que uno también pone relevancia A este tema Lo que nos falta Como sociedad En definitiva Que tiene un poco Que ver con lo que decías tú Y lo que decía ¿Cómo se llama? La Kichi Es súper complicado En definitiva Porque muchas veces Los padres No pueden hacerse cargo De los hijos La sociedad no está hecha Para que los padres Y efectivamente Se hacen cargo De los hijos Y la mayoría de los políticos Se narbola Su discurso De función De la familia Y resulta que no respetan Las familias No hay derecho A que los padres Y las madres Puedan estar con sus hijos En este caso Ellos tenían que hacer turnos Para poder contener A su hija Que estaba enferma Los papás Que tienen hijos Con cáncer No pueden quedarse Pedir licencia Para cuidarlos Absurdo La verdad Es que esto demuestra Y yo creo que también Es importante poner el acento ahí La sociedad en que estamos viviendo Y cómo deberíamos cambiarla Igual Julito Es importantísimo También lo que cada uno Que dio cuña Lo repite en el fondo Que es el apoyo de la gente La oración La contención La buena energía Que en el fondo Todo eso se recibe Tanto que en el fondo Igual es bacán No sé O sea Encuentro que Es súper bueno Para cuando uno Está pasando un mal momento Un mensaje esperanzador Un beso a la distancia Abrazos Que se recupere Emilia Y nosotros nos cambiamos de tema Porque estábamos nosotros Una jornada